Sofía Álvarez Hurtado es originaria de Juigalpa y comenta que cada año viene a la ciudad de Bluefield con el objetivo de abastecer y vender jocotes, por lo que es la temporada de mayor cosecha de esta fruta y tiene una gran demanda en esta región. Vengo desde Juigalpa, me he trasladado hacia aquí a Bluefield para vender este jocotito para sobrevivir porque la situación está bien fea. Yo salgo de Juigalpa, comarca, a un lugar que le llaman El Gigantillo para comprarlo. Bueno, traigo 19 sacos de los rojos para poderles sacar porque el traslado es caro. Yo meto un camión a la comunidad para sacarlo, de ahí lo embarco en los buses que vienen para acá y es bien caro el traslado. Entonces vendo por bidón lo vendo a 300 y por bolsita de a 10, de a 20, de a 40, de a 60 para sacarle algo. Porque si me pongo a venderlo solo a 300 no me queda nada porque la dormida, el alimento, entonces así lo tengo que hacer. Yo vengo todos los años y vengo cada ocho días, por lo menos hoy es primer día, hoy vine a las 5 de la mañana. Yo me pongo aquí en esquina frente al hospedaje Lemus, aquí nomás me ubico en la posada, pues en ese hospedaje. Y en este mismo lugar, en esta esquina, me pongo todos los años. Por una temporada, la temporada del Jocote, de ahí yo me retiro y vuelvo a venir al año. Gracias a Dios, para mí, bien, porque he vendido bastante. No tengo por qué decir que no he vendido, porque he vendido. Ya tenemos clientela, ya los llaman porque ellos tienen número de nosotros y de ellos, pues nosotros les llamamos. Y ya los llaman que cuándo vamos a venir. Tenemos ya, gracias a Dios, clientela. Sí, claro, le invito a todas mis amistades que ya me conocen y a los que no son todavía amigos, que aquí estoy en la esquina al frente, al hospedaje Lemus.